Bueno, tú comentabas, Mauricio Hoffman, sobre esta noticia, ¿no es cierto?, de que el Ministerio de Vivienda va a reforzar la legalidad de los permisos de edificación que emiten los directores de obras municipales, todo esto con el afán, ¿no es cierto?, de poder activar el tema inmobiliario y la construcción, por supuesto, en este decreto de gobierno que lo que pretende justamente también es que los precios de las viviendas tengan un acceso un poco más fácil a la gente, ¿no? Bueno, lo digo esto porque la región metropolitana, ojo, al mismo tiempo, crece de manera muy rápida, hoy ya se supera la cantidad de habitantes, ya se superan, digo, los seis millones, las seis millones de personas, y es una situación que impacta naturalmente en la movilización, en los servicios y, por supuesto, también en las viviendas. Ahí están los fenómenos de las megatorres en el área de Estación Central, tema también anoche de un reportaje televisivo, o en los nanodepartamentos, estas propiedades de 17 metros cuadrados que han salido como ejemplo por ahí en los medios en semanas recientes. Gabriel Alegría nos va a contar más de esto. Hola, Gabriel. ¿Cómo están, Mirna? Mauricio, muy buenos días. Claro, son conceptos que ya hemos escuchado anteriormente, como bienes inalcanzables, y el problema que están teniendo hoy día los planes reguladores de algunas comunas para poder solucionar lo que está pasando hoy día a nivel habitacional. Ustedes lo nombraban, se han levantado grandes torres en distintas comunas y también la aparición de estos departamentos que se han denominado como nanodepartamentos que no cuentan con más de 17 metros cuadrados. Para poder conversar sobre este tema, estamos esta mañana en ADN Hoy con Javier Vergara, arquitecto de la Universidad Católica y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Javier, muy buenos días y muchas gracias por tu tiempo. ...tiempo con ADN Hoy. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Mauricio y Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Javier, la primera pregunta que surge en este proceso es, ¿por qué está pasando, en definitiva, este surgimiento de grandes torres en sectores residenciales con casas pequeñas alrededor? ¿Qué es lo que, en definitiva, nos lleva a estas grandes construcciones? Bueno, Gabriel, esto no es nuevo. El tema de vivienda en densidad es algo que la ciudad de Santiago viene viendo desde los años 90. Muy fuertemente primero en Santiago Centro. ...y esa tendencia se ha ido, básicamente, replicando en todo Chile. Hoy en día uno lo ve en Estación Central con más fuerza porque no hay plan regulador, ¿correcto? Entonces las edificaciones se han disparado. Pero es una tendencia de repoblar las áreas centrales de la ciudad de Santiago, producto de la importancia de vivir más densamente. En este sentido, ¿cómo también explicamos y cómo impacta estos departamentos de 17 metros cuadrados? Lo vimos también en un reportaje hace algunas semanas atrás en la que no es más grande que una habitación regular de un departamento. ¿Cómo podemos regular también esta situación de vivir en menos de 20 metros cuadrados? Yo creo que, en principio, Gabriel, vivir en departamentos pequeños no es necesariamente malo, siempre y cuando estén las condiciones urbanas para vivir así. Cuando tú ves ciudades como, por ejemplo, Nueva York, Tokio, grandes ciudades, grandes capitales del mundo, la oferta de vivienda es bastante pequeña y también diversa. Pero hay buenas plazas, buenos parques, buena ciudad para que la gente pueda vivir en esos pequeños departamentos o acá, como se está llamando, nanodepartamentos. Cuando no tienen las condiciones urbanas para vivir así, hay un problema. Ese problema se está dando por la falta de regulación, por la falta de un plan regulador. De hecho, es increíble que la comuna se esté construyendo sin una guía para poder normar eso y las densidades han logrado números absurdos. Mirna Mauricio, Javier Vergara, director ejecutivo de Ciudad Emergente, los escucha. Sí, ¿qué tal, Javier? Quería preguntarte lo siguiente, porque ¿quién es responsable de que se dé ese crecimiento armónico con el entorno? A ver, cuando hablamos de los permisos de construcción, los otorga la municipalidad, o sea, la dirección de obra. ¿Quién tiene que poner el acento en que un proyecto inmobiliario tiene que llevar aparejado un entorno amable? Es decir, no solo crecer a costa de cualquier cosa y, por supuesto, generando también ahí, ocupando un nicho importante como el que estamos hablando, de la gente con necesidad de tener una vivienda. Pero aparte de eso, hacerse responsable de lo que eso supone, ¿o no? Claro, totalmente, Mirna. Ahí básicamente son las regulaciones las que tienen que ponerse firmes. Y aquí se ha visto una falta de eso, ¿correcto? Por lo tanto, si es que existen las regulaciones, fíjate bien, comunas donde hay planes reguladores que se han ido actualizando, en áreas centrales también. Por ejemplo, en Providencia hay un plan regulador del año 2007 que se fue actualizando 2009, el 2015. Por lo tanto, el instrumento de planificación territorial sirve para poder regular eso. Cuando tú no lo tienes, puede quedar este problema. Javier, y por otra parte, planteabas antes que, de alguna manera, no es necesariamente malo vivir en 17 metros cuadrados. Hay que hacerse la idea de que, a futuro, aunque ahora se está, justamente, normando esta posibilidad de que se agilicen los permisos deificación y en una de esas, puede a esto redundar en una mayor oferta, el crecimiento de los países, de la ciudad, de la escasez de terreno, el mismo cambio climático y cómo amenaza las superficies cultivables o las superficies naturales, nos va a llevar a que, querámoslo o no, los terrenos van a ser más caros, va a haber que edificar más en altura, con menos metros cuadrados, cada vez menos, cada vez menos, como pasa en países muy desarrollados. Claro, esa es una súper buena pregunta, Mauricio, porque, efectivamente, hay un consenso de que una ciudad más sostenible es una ciudad más compacta. Hay una discusión bien antigua, así, más antigua que el hilo negro, entre si expandir la ciudad o densificarla. Ahora, cuando uno lo ve blanco y negro, pareciera que fuera como fácil caricaturizar una mala densidad, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de densidades. Tú puedes llegar a tener edificios como altamente densos, pero, como les decía, necesitamos tener una buena ciudad para eso. Grandes ciudades del mundo se han compactado, pero han dado una buena calidad de espacio público. Estación Central y las comunas que quieran densificarse tienen que pensar en el espacio público. De hecho, hoy en día hay una ley de financiamiento al espacio público, o la ley de aporte al espacio público, que es una herramienta que permitiría que las inmobiliarias empiecen a mejorar esas condiciones urbanas que hoy en día solamente se preocupan del lote, ¿no es cierto? De construir en mi mismo lote, y si la ciudad la construimos lote a lote, es un desastre. Hay que empezar a mirar la ciudad como un todo y como un lugar para que la gente pueda salir de esos nanodepartamentos o pequeños departamentos a la calle, a espacios públicos, a plazas, a equipamientos que hoy en día no están. Javier, y volviendo al tema de estos famosos departamentos tan pequeños, cuando uno ve los precios, por ejemplo, que un departamento de 17 metros cuadrados, 18, te puede llegar a costar más de 60 millones de pesos, yo te quiero preguntar, de acuerdo a tu experiencia, ¿hay ahí un asunto que está completamente respaldado por lo que se llama oferta y demanda, y por lo tanto el precio está en lo correcto, o hay también ahí una cosa media insuflada? O sea, claramente los precios son a veces inalcanzables, ¿no? Muchos de estos departamentos estaban sujetos al subsidio de renovación urbana, que eran 200 UF por cada unidad, ¿no es cierto?, pero aún así hoy en día con la situación de los precios se requeriría también revisar cómo uno accede a la vivienda. Hay ciudades, por ejemplo, como en Malmo o en Estocolmo, ¿no es cierto?, donde la oferta de vivienda básicamente es de un stock arrendable, no es un stock para compra de vivienda. De hecho, acá siempre está el sueño de ser propietario de la vivienda, ¿correcto? En otras ciudades del mundo eso no es así. Es básicamente tener una vivienda para poder vivir en un buen lugar y no estar sujeto a que haya cosas que yo pueda comprar, que a veces está muy lejos de las manos. Exacto. Javier, en este sentido también, ¿cómo podemos ir solucionando lo que está pasando hoy día en Estación Central? Hay grandes edificaciones, ya no hay mucho espacio. ¿Cómo podemos ir metiendo también estos elementos que tú estás señalando como plazas, servicios, en definitiva, para poder mejorar la vida de los que viven en Estación Central? También es buena pregunta, Gabriel, porque pareciera que ya no hay por dónde moverse, ¿no? Como que todas las piezas están ocupadas. Hay que ser creativo, hay que ser creativo. Hay, de hecho, varias formas de hacerlo. Hay algunas que se llaman como juegos de planificación, donde tú empiezas a considerar aquellas zonas que ya están saturadas y ya no construyen más ahí, y luego ves lugares donde sí se podrían hacer cosas y vas transfiriendo derechos de constructibilidad. O sea, por ejemplo, estos terrenos que están como entre edificios que en el reportaje que salía ayer en televisión casi que tiraban las cenizas a ese lugar, les llaman, de hecho, terrenos ceniceros. ¿Qué hacemos con esos terrenos? Quizás se podría hacer una colección de distintos lugares para transformarlo en espacio público si es que se le pudieran compensar a esas personas esos terrenos, por dar una sola idea, ¿no es cierto? O proteger ciertas zonas para que no se densificaran tan fuertemente como ejes que sí lo podrían hacer. Por ejemplo, Alameda tiene el sentido de ser más densa, pero los interiores no lo deberían ser. Deberíamos como conservar esa calidad de barrio que muchos lugares deberían proteger. Conversamos en ADN hoy con Javier Vergara, arquitecto de la Universidad Católica y director ejecutivo de Ciudad Emergente. Javier, muchas gracias por tu tiempo con ADN hoy. Gracias, Gabriel. Gracias, Mirna y Mauricio. Muchas gracias. Mirna, Mauricio, estamos en contacto. De todas maneras, Javier.